La bicicleta tenía algo distinto. Era la magia de poder tomar mi bicicleta y llegar a lugares donde yo me proponía. Poder recorrer esos lugares como Ensenada, Cascada, Frutillar, Puerto Octay, llegar hasta los altos del Petruhue. Tenemos una geografía envidiable y cualquier ciclista que sabe de ruta, teniendo una buena montaña, teniendo un buen plano y sobre todo con unos tremendos paisajes, sabe que Chile es el lugar. No lo puedo dejar, es algo que me apasiona muchísimo. Es una pasión que en ese momento lo único que se te viene a la mente es el camino que te tocó recorrer. Que muchas veces no es fácil y creo que los paisajes que logras ver con cada uno de los pedaleos es mágico y te conecta con la geografía chilena.